La idea de Samsa de formar la hermandad de los caballeros alados, también da pauta para hablar sobre algunas especulaciones sobre el legendario caballero alado, que era confundido con Artis Arryn el Andalo. Soy Jonathan y esto es... El caballero alado parece haber vivido en Westeros muchísimo tiempo atrás y no ser un Arryn, ya que los sándalos presumiblemente llegaron entre el 6000 y el 4000 antes de la conquista. Entre las grandes proezas del caballero alado se cuentan que voló sobre un enorme halcón a la vez que lideraba un ejército de águilas. Ganó el valle tras matar al rey Grifo en la cima de la lanza del gigante. Se dice de él que tuvo buen trato con los gigantes y los tritones. Su esposa, uno de los hijos del bosque, murió al dar a luz a su hijo. El pequeño Robert Arryn, el señor del valle, le pedía a Samsa, bueno a Aileen, historias del legendario caballero. Hay teorías en las que se habla que quizás las fechas de la llegada de los sándalos en realidad coincida más con la larga noche de lo que se ha pensado. Pero en lugar de volar en halcones y águilas gigantes, estas serían dragones. Ya que tanto Tyrion la primera vez que vio un dragón, confundió su silueta con un águila gigante por lo lejos que se encontraba. Esto es significativo, ya que los maestros para dar una explicación sobre el caballero alado y el halcón sobre el que volaba, aluden a que los dragones fueron confundidos con águilas. Por otro lado, también habría la posibilidad que el caballero alado y su ejército de águilas pudieran ser los señores dragón del mismísimo imperio del amanecer, que volaron a Westeros en tiempos de la larga noche, en aquel cataclismo donde todos los hombres se unieron bajo el mando del héroe Azor Ahai, también conocido como Eldric Casasombras, para hacer retroceder la oscuridad que el león de la noche habría desencadenado por la traición de sangre sobre la emperatriz amatista por su hermano Heliotropo. Muchos piensan que Heliotropo fue el mismo Azor Ahai, y fue el primer Dane, ya que adoraba una piedra caída del cielo como la historia del Dane que creó a Albor gracias a un meteorito. Además Heliotropo se cuenta que fue el primer sumo sacerdote de la siniestra iglesia de la sabiduría estelar. Otros creen que Azor Ahai fue una persona diferente, algún familiar o amante de la emperatriz, y decidió viajar a Westeros para detener a los otros, con todo este ejército de señores dragón, en los que se encontraba el caballero alado. Fanáticos tratan de reforzar la idea de los sándalos llegando durante la larga noche porque fueron ellos quienes introdujeron la fe de los siete a Westeros. Y existe un relato cantado por los bardos donde un legendario caballero llamado Sir Galadon, mejor conocido como Galadon de Morn, y apodado el caballero perfecto, fue un campeón tan valeroso que hasta la propia doncella de la fe de los siete le entregó su corazón. Le regaló una espada encantada como prueba de su amor, el nombre de esta espada era la doncella justa, no había espada común que pudiera enfrentarse a ella, no había escudo que resistiera su golpe. Sir Galadon portó a doncella justa con orgullo, pero solo la desenvainó tres veces, no quiso usarlo contra ningún mortal, era tan poderosa que con ella cualquier combate sería injusto. Se dice que una de las veces la usó para matar a un dragón, Sir Galadon parece tener todos los atributos del legendario Eldrick Cazasombras y su dueña de luz. La doncella le entregó su corazón como hiciera Nisanisa con Azor Ahai, y Galadon no tuvo combate con ningún mortal, que tal si solo combatió contra los otros, inclusive contra un dragón de hielo. Como podemos darnos cuenta todas las religiones parecen tener esta leyenda, y más aún que los que encajan con este perfil es la casa Dane y su espada Albor, que podrían ser descendientes de los emperadores del amanecer. Todos estos personajes pudieron vivir durante la edad de los héroes y la larga noche, cada uno cumpliendo un rol en la batalla por el amanecer, desde Brandon el constructor hasta Eldrick Cazasombras y el caballero alado. Es curioso que hasta en el Valle Arryn tienen estos nombres en las fortificaciones que hacen recordar la larga noche, e inclusive el nacimiento de los dragones, tales como la Puerta de Sangre, que podría ser referencia a la traición de sangre que dio paso a la larga noche. También las Puertas de la Luna, que tienen coincidencia con la leyenda de la luna y el origen de los dragones, los roys en piedra de las runas, que muy posiblemente tengan información en su legendaria armadura con tallados rúnicos. Parece que en todas estas culturas hay un recuerdo de todos estos hechos sucedidos milenios atrás. El uso del lenguaje en todos estos sitios del mundo de hielo y fuego tienen similitudes. En algunas teorías por los fanáticos se mencionan que las celdas del cielo en el nido de águilas fueron creadas para guardar huevos y para que dragones pequeños aprendieran a volar. Por el tamaño pequeño de estas celdas se intenta justificar estas teorías sobre los señores dragón en el valle Arryn. A decir verdad preferiría que existieran halcones y águilas gigantes, porque... Ya en serio, enriquece más la fauna del mundo de hielo y fuego. Sabemos que la gente utiliza mamuts, lobos huargos, jabelíes gigantes, osos, con los cuales personas con poderes huar los usan como montura. En Skago se cuenta de unicornios que podrían ser también rinocerontes lanudos, pero me quedo con que sean unicornios, prefiero más esa idea. La leyenda del caballero alado se une a todos estos misterios ocurridos hace miles de años, ya que se sabe por lo menos que en la época de los primeros hombres no existían caballeros como tal. Posiblemente el caballero alado pudo llegar de esos en la edad de los héroes y vivir durante la larga noche. ¿Crees que el caballero alado llegó con los señores dragón como teorizan los fanáticos? ¿O bien que los sándalos hayan llegado durante la larga noche, mucho antes de lo que se piensa, y Sir Artis Arryn sea el verdadero caballero alado? ¿Crees que son halcones y águilas gigantes? ¿O bien las personas los confundieron con dragones como los maestros señalan? Espero te haya gustado este video. Y si eres nuevo por aquí te suscribas. Nos vemos pronto. Gracias de verdad por todo tu apoyo. Bye Gon.